Hola que tal, bienvenidos a nuestro canal de Car One, aquí encontrarás una gran variedad de videos que hemos hecho especialmente para ti Explicaciones de expertos, pruebas de manejo de tu auto, tubo, camioneta favorita y hasta reportajes y comedia Así que ya lo sabes, no lo pienses más y suscríbete a Car One